¿Qué necesita Rafael? Quizás un pedestal aquí, ¿no? Vamos, vamos, esta es la telerrealidad, acuérdense. No, yo quiero un pedestal para que me vean de pie. Mira, antes de la canción, tenemos un en vivo. Augusto Guerrero, el productor Adbitan. Augusto Faltón. Augusto Guerrero, bueno, Rafael es el padrino de Tuto Guerrero, ¿no? Lo tenemos en vivo, Augusto, vamos a ver. Túnel de conectividad, ahí está Augusto Guerrero. Escuchamos. A ver, a ver, a ver. Ahí está Augusto con Aridio, Augusto. Está gordito, Augusto. Sí. Así es. Aquí estamos con Augusto Guerrero en Producciones Televisa. Que es compadre de Rafael. El bautizo se hizo en Puerto Rico. Aquí se hizo en el país, pero estuvieron también en Puerto Rico ustedes en actividades constantes. Rafael, aquí está su compadre, Augusto Guerrero. Augusto, ¿cómo estás? Bien, te iba a preguntar qué tal te va sin mí. ¿Tú entiendes? Porque tiene que haber humor. Pues me va bastante bien. Me va bastante bien. Sí. Y a ti también también. A ti te veo hermoso. Tu ahijado te manda un beso. Acaba de llamarme. Y un abrazo. Tuto, ¿no? Está trabajando en un comercial. Pero yo quiero manifestarte mi eterno agradecimiento de lo que hiciste con mi hijo. Estoy orgulloso de tener ese ahijado que nos está... Estoy un poquito emocionado. ¿Qué? Pero... Está emocionado. Sabes lo mucho que yo te quiero. Lo sé. Tú, tranquilo, tranquilo, que sé que me quieres igual que yo a ti. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias, Augusto. Gracias. Gracias. Y me iba a ir. Te escucho. ¿Ves? De alguna manera, Augusto Guerrero dijo gracias a la vida. Sí, bueno, la verdad todos los días. Gracias a la vida. Y sé por la historia de Tuto, ¿no? Y el vínculo Tuto Guerrero de los mejores productores que hay en nuestra industria. Y creo que hablaron ustedes, ¿no? Sí, me llamó hace un ratillo. Bien. Gracias a la vida. Yo creo que todos tenemos que dar gracias a la vida. Es mentira que yo sea padrino de Semen. Porque también está crecido, ¿eh? Tengo buena mano, ¿eh? Tengo buena mano. ¿Te atreves a desnudar el alma interpretando Gracias a la Vida ahora? Sí, señor. El inmenso Rafael. Gracias. Gracias. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los hago perfecto distingo lo negro. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Y con él las palabras que pienso Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La rueda del alma De la que estoy amando Pues gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Y así yo distingo tanta dicha De quebrantos Y así yo distingo El aplauso para el inmenso Fuerte aplauso Rafael de España Gracias a la vida Que me ha dado la oportunidad De gozar De gozar de tu canto Rafael de España Qué bonito Qué especial programa Inmenso, inmenso Inmenso, inmenso Rafael Papi, la negra está rabiosa Quiere dormir conmigo Decírselo a mi mamá Papi, la negra está rabiosa Quiere dormir conmigo Decírselo a mi mamá Yo no sé qué será lo que quiere el negro Papi, yo no sé lo que quiere el negro Papi, yo no sé lo que quiere el negro ¿Qué te parece Juan Luis Guerra? Buenísimo ¿Cómo me va a parecer? No, digo yo Como dices tú ¿Te gustaría hacer un tema de él? Me encantaría ¿Juan Luis? Hazme uno Ahí está lanzado Ustedes se imaginan un tema escrito por Juan Luis Guerra Yo me imagino a Rafael cantando cuando te beso Pero uno de estos del corazón Sí, él lo hace del corazón Ya lo sé Por eso le digo de estos del corazón Y lo bueno es que él lo hace del corazón Y tú lo pones a latir En el escenario Yo lo enchufo Sí, lo enchufa Fuerte aplauso para el inmenso Rafael Gracias Rafael Gracias